Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Get Sal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre dos noticias bastante importantes la primera de ellas es que Luis Fernando Tena ya empieza a entrenar con la selección guatemalteca y la segunda de ellas es que Gerardo Gordillo ya tiene equipo en la liga mayor de Ecuador de eso y más estaremos hablando hoy acá en Fútbol Get Sal, comenzamos con este video Amigos antes de comenzar los quiero invitar al canal de un amigo mío el cual se llama Moisés Hernández su canal se llama Hágalo Usted en Casa, su canal consiste básicamente en facilitarte la vida ya que realiza pequeñas y grandes remodelaciones de manera bastante buena y creativa ya que él de hecho se dedica a la remodelación de casas americanas en California la verdad es un contenido que vale muchísimo la pena y los invito a que vayan al link de ahí abajo en la descripción y al comentario fijado para que vayan a seguirlo en YouTube y en sus demás redes sociales bueno señoras y señores arrancamos con las noticias y la primera noticia de ellas es que Gerardo Gordillo ya tiene nuevo equipo y es el Gualaseo Sporting Club Gerardo Gordillo es el flamante refuerzo del equipo Super Guala para la temporada 2022 recordemos de que Gerardo Gordillo viene de la UTC de Cajamarca esto que es un equipo de Perú y ahora va a la primera división del fútbol ecuatoriano y ahora va a la máxima división del fútbol de Ecuador sinceramente es un fichaje bastante bueno no creo que haya mucho que comentar más que desearle éxitos a Gerardo Gordillo en su nuevo equipo y por supuesto quería tocar esta noticia porque no quería dejar atrás a Gerardo Gordillo en su espacio acá en el canal que por supuesto se lo ha merecido ha sido de los pocos futbolistas que ha intentado estar en el extranjero y que lo ha hecho de buena manera bueno señoras y señores vamos con la segunda noticia y es que la selección guatemalteca ya comenzó los entrenamientos con Luis Fernando Tena así como me escuchan señoras y señores la selección chapina ya entrena con el técnico mexicano y la verdad es que ilusiona mucho este proceso sinceramente vemos a un conjunto que de a poco se estará conociendo un conjunto que poco a poco verá cómo unirán sus fuerzas y cómo se unirán y que harán un gran equipo pues esperamos que hagan un gran equipo y principalmente esperamos a que hagan por supuesto grandes partidos es lo que esperamos que este grupo más que sea unido sea un grupo que funcione a mí no me importa que sea un grupo muy unido yo lo que quiero es que jueguen bien así se tengan que dejar de convocar a 10, 20, 30 lo que quiero yo es que se jueguen con corazón, con garra y por supuesto de una manera buena y que sea para sacar los resultados más efectivos y creo que de la mano de Luis Fernando Tena lograremos esos resultados dejen ustedes en los comentarios que les parece el proceso de Tena creen que vaya a arrancar de buena manera yo pienso y tengo fe de que realmente comenzaremos muy bien tengo fe de que Luis Fernando Tena pondrá en buen tono en buena forma a cada uno de los futbolistas de la selección guatemalteca y que probablemente nos ilusionemos de a poco y bueno amigos este fue el video del día de hoy espero te haya gustado si es así regalame un me gusta no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal recuerda seguirme en mis redes sociales aparecemos como Fútbol Get Sal en Facebook y en Instagram ahora sí sin nada más para agregarme despido mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Get Sal nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga Chau! 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 Chau!